En la comunidad de Cobra Kai últimamente se han estado filtrando nuevas fotografías las cuales el público las denomina como filtraciones debido a que se podría ver claramente a un Johnny Lawrence corriendo en la playa y también jugando fútbol soccer junto a alguien a el cual muchos denominaron que es Miguel pero analizando las fotografías se pueden ver claramente diferencias entre el sujeto que aparece y el actor de Miguel que nos haría dudar de estas filtraciones y que nos harían pensar que en realidad esta no podría ser la famosa escena sin camiseta que tendría Miguel así que en este video analizaremos estas fotografías y llegaremos a un resultado para saber si realmente esta será la escena de Miguel sin camiseta o por el contrario si estas fotos en realidad son una escena random de Johnny así que pónganse cómodos y disfruten del video pero antes de seguir con el video les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido otra cosa que quería recordarles es que está habilitado el botón de unirse con el cual podrán hacerse miembros del canal y acceder a ciertas ventajas como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo video ahora sin nada más que decir aquí los dejo con el video ahora analizando si estas eran las escenas de Miguel sin camiseta lo primero sería analizar a profundidad estas fotografías las fotografías que fueron filtradas serían 5 de las cuales 4 no serían tan importantes debido a que solamente se podría ver a Johnny entrenando en la playa y y y y y y y y y como se pudo apreciar en estas filtraciones se podría ver como Johnny se está tomando lo que está haciendo como un entrenamiento lo cual nos haría preguntarnos para qué debido a que como sabemos Johnny no es de entrenar mucho y esto se ha podido ver a lo largo de las temporadas y hasta inclusive se solía emborrachar por lo tanto una vez analizadas estas cuatro filtraciones ahora quedaría ver la última la cual sería la más importante ya que la siguiente fotografía que les voy a mostrar se podría ver a un Johnny pateando un balón de fútbol soccer y a una persona la cual se cree que haría de arquero lo cual igualmente sería muy raro ya que no hay ningún arco y esta persona también se cree y mucha gente piensa que es Miguel así que aquí los dejo con la foto una vez vista la foto ahora quedaría analizarla como se puede ver a simple vista ese no parecería ser Miguel debido a muchas razones como pueden ser las piernas las cuales serían demasiado grandes y largas como parecer de cholo maridueña el cual es el actor de Miguel luego también se podría notar diferente su color de piel y su físico ya que como muchos sabrán yo lo tiene más morena la parte del torso y también tiene algunos músculos más marcados que la persona que aparece en la fotografía debido a que como les comenté en uno de mis vídeos yo lo está entrenando de manera muy intensa pero bueno esos factores no serían los más importantes en realidad ya que lo que más diferencia haría sería que si le hacemos un zoom a la fotografía se podría ver como la persona que sale en la fotografía tiene barba esto se podría ver claramente y como muchos ya sabrán a cholo no le permiten tener barba para las filmaciones de Cobra Kai ya que tiene que parecer lo más joven posible para que así tenga sentido que es un adolescente por lo tanto eso serían los motivos por los cuales podemos saber que esta persona no es cholo maridueña pero después de investigar aún más pude descubrir que en realidad esta persona si sería Miguel porque en realidad él es Noah Garrett el cual es el encargado de ser el medio doble de riesgo del actor de Miguel por lo tanto ahora sí tendría más lógica estas filtraciones ya que aunque se puede ver perfectamente como él no sería Miguel seguramente con algún truco de cámara por parte de los productores se podría llegar a ocultar su rostro y por lo tanto hacer creíble esta escena aunque en mi opinión va a haber alguna escena de Miguel sin camiseta más ya que recordemos que en cuanto a entrenamiento en el mí ya guido existe el entrenamiento de la rueda en el cual seguramente Miguel termine mojado y por lo tanto algo obvio sería que lo haga sin camiseta pero bueno ustedes déjenme en los comentarios qué es lo que opinan de lo visto en este vídeo y también si tienen algo más que agregar no olviden dejarlo en los comentarios ahora mandaré los primeros 10 a los que ustedes me estuvieron pidiendo en mi último vídeo un saludo para el leo chancher lato poeta 19 agustín mena al con júnior brian kai shadow gamer santis juegos las gemías carabajal y para diego rosas muchas gracias por ver mis vídeos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios del último vídeo aunque tienes que ser rápido porque sólo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el vídeo espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya casi no se perderán de ningún vídeo y también me motivarán a que siga haciendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el vídeo y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima nada más que decir un saludo y hasta la próxima